Este domingo 17 de septiembre la electrificadora de Santander llevará a cabo trabajos de remodelación y modernización de las redes eléctricas en Barranca Bermeja. Estas labores incluyen la sustitución de activos que han alcanzado el final de su vida útil y tienen como objetivo principal garantizar una mayor calidad y confiabilidad en el suministro de energía a los clientes y usuarios. Para llevar a cabo estos trabajos se suspenderá el servicio de energía eléctrica en algunos sectores urbanos entre las 2 de la mañana y las 6 de la tarde. Los barrios afectados incluyen el barrio Colombia y el barrio Buenos Aires, abarcando las calles 45, 46, 47 y 48, así como las carreras 15, 16, 17 y 18. Además, durante la realización de las maniobras para establecer suplencias y reducir el impacto de los trabajos, se llevará a cabo dos cortas interrupciones del servicio de energía eléctrica. La primera interrupción se llevará a cabo entre las 2 y las 2 y media de la mañana y la segunda entre las 5 y media y las 6 de la tarde, en los barrios Uribe Uribe, Colombia y Buenos Aires. La electrificadora de Santander solicita a la comunidad de los sectores afectados que tomen las medidas necesarias para proteger sus equipos y dispositivos que dependen de la energía eléctrica durante este periodo. Además, agradece la comprensión de los usuarios por las posibles incomodidades que esto pueda generar y les recomienda no realizar trabajo cerca de las redes eléctricas, ya que el servicio podría restablecerse en cualquier momento.